Hablemos un poquito de otro absurdo, de la reforma pensional. Este es el borrador. Les va a explotar la cabeza con esto, porque las idioteses petristas cada día son mayores. Cada día se superan. Hay tanto material que podríamos estar en streaming todo el día. Es un horror lo que está pasando hoy. Y les voy a leer el tema de la pensión para la vejez. ¿Cuáles son los requisitos de edad para usted pensionarse en Colombia? Haber cumplido 57 años si es mujer. Haber cumplido 62 años de edad si usted es hombre. Esto no tiene mucha lógica, pero es así en todo lado, pero simplemente un pequeño apunte. El promedio de vida de las mujeres es mayor al promedio de vida de los hombres. Así que hay que reconsiderar un poco este tema. En todo caso, pues hasta aquí estamos bien. No hay nada nuevo y no hay nada del otro mundo. Pero, ojo, porque han puesto algo nuevo. Han dicho lo siguiente. En caso de las personas no binarias, o sea, ¿qué es una persona no binaria? Pues es una persona que niega o se separa del binarismo hombre y mujer. El no binario es aquel que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Entonces ahora, en la nueva reforma que tendremos en Colombia, además de hombre y mujer, tendremos a los no binarios. Cuando se pensionan los no binarios, dicen acá, en caso de las personas no binarias, como acción afirmativa, es decir, como una manera de mejorar sus condiciones, se aplicará como edad la menor. O sea, cualquier hombre que diga que no es, que se identifica como no binario, se va a pensionar a los 57 años de edad. Pero también les cuento, para las personas transexuales, la edad será aquella establecida para el género que tenga, cuando complete los requisitos. O sea, un hombre biológico, que se convierta en una mujer trans, ya no se pensiona como hombre, que sería a los 62 años, sino se pensionaría a los 57. Porque ahora es psicológicamente mujer. Ahora bien, si usted es una persona que se identifica como no binaria, que esto es más, la más fácil es esta, ¿no? Ah, yo soy no binario. Le aplica la edad menor. En este caso, 57 años. Que no había ideología de género en el gobierno del señor Petro. Ahí lo tienen. El absurdo del gobierno Petro en el tema pensionario. Mucha atención a esto. Yo les había prometido esta información en una emisión anterior. Y es que hay un nuevo estudio de la Universidad de Stanford que muestra que el consumo de marihuana conlleva un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Las enfermedades cardíacas son la tercera causa de muertes en el mundo. Muy importante tocar este tema cuando en Colombia, con tantos problemas que tiene nuestro país, los congresistas petristas, los que se venden como progres, pero solo promueven con la excusa de libertad, la esclavitud del ser humano. Bueno, porque esto que ustedes ven acá es la esclavitud del ser humano. O sea, las drogas son la esclavitud del ser humano. Alteran la conciencia. Alteran el físico de las personas. Las personas son esclavas de estas. No son libres. Le venden a uno la esclavitud como libertad. Y a eso lo llaman progreso. Pues es oportuno porque este estudio apenas, y lo tenemos del 27 de febrero del año 2023, recién salido del horno, que demostró. Hay un vínculo entre el consumo de marihuana y las enfermedades del corazón. Por supuesto, el consumo de marihuana tiene algunos beneficios, como la eficacia en el tratamiento de la epilepsia refractaria. Pero pues si usted no tiene epilepsia refractaria, pues debería considerarlo, ¿cierto? Mejoría del insomnio cuando es debido a la depresión y la ansiedad. Y reducción de los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo. Los efectos negativos de la marihuana superan los beneficios. Es peor lo malo que lo bueno. Y hoy quieren liberalizar todo esto en Colombia y quieren venderlo como la panacea. A esto yo les digo, si usted quiere suicidarse poco a poco y matarse, pues hágalo y consuma. Pero eso es una cosa. La promoción como algo positivo y bueno que está haciendo la izquierda es otra. Y esa la rechazamos. Y por supuesto, que eso se pueda comercializar libremente y que cualquiera tenga acceso a ello, como si nada, por supuesto pone en peligro a nuestra sociedad, a las familias, la salud pública del país y que además personas que no consumen tendrían que pagar la salud de las personas que consumen. No tiene sentido. Es decir, veamos, ¿qué se ha demostrado como los efectos negativos del cannabis? Contiene metales pesados que pueden provocar degeneración física, muscular y del sistema nervioso, dando lugar a enfermedades similares a la enfermedad del Alzheimer y a la enfermedad de Parkinson. Además, se ha encontrado que las cepas de cannabis de alta potencia aumentan la incidencia de trastornos psicóticos. A medida que se investiga más sobre el uso del cannabis, se están descubriendo cada vez más efectos nocivos asociados con su consumo. Lo ha dicho la Universidad de Stanford en un comunicado de prensa reciente ante estas investigaciones que los beneficios son menores a los riesgos. Lo más importante, el último estudio ha demostrado que el uso frecuente de esta droga está relacionado con un aumento de un 34% en riesgo de desarrollar la enfermedad de arterias coronarias en comparación a las personas que no consumen. Esto debería ser importante para que usted reflexione si quiere seguir consumiendo esta droga o no. Si usted está joven, pues puede que le parezca muy chévere y muy divertido, pero usted va a tener luego 40, 50 y le va a comenzar a afectar el corazón. Si no lo hace antes, por supuesto. Pero allá se ve porque se ve. La enfermedad de arterias coronarias se produce cuando los vasos sanguíneos que suministran sangre al corazón se estrechan y o se obstruyen. Y esta afección, pues provoca insuficiencia cardíaca o incluso un ataque al corazón, lo que la convierte en la tercera causa de mortalidad a nivel mundial. El cannabis, entonces, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que ejerce una presión adicional sobre el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Y por qué tenemos estos datos? Porque, dado que se ha legalizado en varios estados en Estados Unidos, se ha extendido su consumo, pues ahora se pueden percibir más los daños que están asociados a su consumo, incluyendo el aumento de los ataques cardíacos.